Música Mi gente de Ventana al Mundo 24 horas, que buenos que ustedes estén informados con nosotros día a día Y entre otras noticias tenemos el nuevo aumento del carnet de la patria que fue pronunciado el día de ayer por el régimen de Narcolaz Para manipular más y más a la población más humilde de nuestra hermosa Venezuela Y aquellas personas que todavía son marionetas de este régimen miserable llamado castrochavismo y castrocomunismo Que repudiamos toda esa regalía porque el pueblo venezolano es trabajador y le gusta trabajar y no le gusta aceptar miserias De un gobierno ilegítimo e incapaz de dirigir un país como este tan hermoso Y vamos a tratar de hacer una encuesta el día de hoy Escuchen la noticia, el expresidente de Colombia Andrés Pastrana Cuestionó la noche de este 18 de octubre las palabras emitidas por el senador por el estado de Florida Marco Rubio Sobre por qué Estados Unidos no habría enviado ayuda militar en Venezuela Si tú quieres saber de qué trata esa información que habló Marco Rubio Te invito a que entres al canal Que el video fue publicado en horas de la mañana del día de hoy, de hoy 19 de este maravilloso mes Se equivoca, senador Marco Rubio Quien debe pedir la aplicación del artículo 187, numeral 11 de la Constitución de Venezuela Es su presidente interino, Juan Guaidó No Colombia ni Brasil, como usted lo dijo y lo indicó El ex gobernante colombiano, así se pronunció En las palabras que pronunció en Miami Rubio Explicando el motivo por el que considera que el gobierno de Donald Trump no ha enviado ayuda humanitaria Si quieres saber más acerca de este video, te motivo a que una vez más Entres a mi canal y veas el video, el primero que se publicó el día de hoy En esta hermosa mañana de hoy, sábado Si te gustó toda esta información, oye, dale like, suscríbete y activa la campanita Y hagamos una encuesta aquí entre la familia de Ventana al Mundo 24 horas ¿Qué piensas acerca de esta información? Debe pronunciarse los países Colombia y Brasil en apoyo al DIAR o en apoyo del artículo 187, numeral 11 Y activar la coalición militar para que se lleven de una vez por todo al Bobo de Cúcuta O lo debe hacer el presidente encargado de Venezuela O en una tercera opción, sería que los dos activen y se activen Y sea una unión de los países en apoyo a Venezuela Y el presidente interino de Venezuela en apoyo a todos ellos Por favor, déjame tus comentarios, hagamos esta encuesta, que se multiplique Déjame saber qué piensas, si estás de acuerdo con lo que dijo el expresidente de Colombia Si estás de acuerdo con lo que dijo Rubio o con qué estás de acuerdo Dale like y hasta una próxima Chao, chao